¿Diputada Lospenato lo quiere reemplazar con alguien al diputado Azef? No sé si hubo algún problema de Webex. Bueno, presidente, entonces simplemente nosotros queremos adherir a este homenaje, creemos que lo que dice este proyecto con el que coincidimos 100%, hoy nos lo comunicaron en la labor parlamentaria, es lo que está contenido en nuestra Constitución Nacional. La no renuncia a la soberanía de las Islas Malvinas es un imperativo de nuestra Constitución, así lo hemos decidido todos los argentinos y así lo tenemos que reivindicar cada día. La verdad es que hoy me enteré y conozco que tenemos un compañero excombatiente dentro de esta casa y creo que es un motivo también de celebración. Lamento que se haya desconectado el diputado Azef porque sé que él tiene una gran tarea en el trabajo por la reivindicación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas y también esperamos que prontamente se constituya el observatorio y que prontamente también esta secretaría donde el exdiputado Filmus sé que va a trabajar muy fervientemente para seguir reivindicando los derechos argentinos en las Islas Malvinas. No voy a reemplazar las palabras seguramente mucho mejores del diputado Azef, tal vez si en algún momento de la sesión o al final pudiera hacerlas, le agradecería, presidente, tenga esa deferencia por el trabajo que él tiene en el tema y le agradezco muchísimo al diputado que propuso este homenaje que es muy justo, muy válido y que acompañamos. Gracias, diputada Lospenato.